Desde las 7 de la noche, Migración Colombia, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, entre otras entidades, realizaron un operativo en el barrio La Alameda, en el centro de Bogotá. El objetivo es realizar un control a los llamados pagadiarios. Dicen las autoridades migratorias que en el sector se encuentran muchos ciudadanos venezolanos a los cuales quieren invitar a que se regularicen y cumplan con las normas del país. Interviniendo aquí, haciendo unas verificaciones de los ciudadanos migrantes que están en la zona para invitarlos a mirar primero bajo qué condición se encuentran en la ciudad y quienes están por fuera del estatuto, invitarlos a que se regularicen y se metan para que puedan insertarse en la misma ciudad en todas las actividades y todo lo que le ofrece el mismo distrito. Ya dentro de los pagadiarios se pudo evidenciar que muchos ciudadanos se encontraban viviendo en precarias condiciones. Tampoco algunas personas no tenían los documentos en regla. Además, dice la policía que ayudó a dar a luz a una mujer del sector. 97 ciudadanos que hemos pedido la documentación. De ellos están regulares aproximadamente como 60 y hay 33, 34. Que los invitamos, les hicimos una citación para que puedan arreglar su estadía aquí en la ciudad. Toda vez que no se tienen las condiciones en estos sitios, ni de salubridad ni de capacidad de alojamiento en las habitaciones en donde están pernotando. De la misma manera, pues se hizo el acompañamiento de una persona, una señora que estaba dando a luz, fue trasladada de forma rápida a un centro médico y pues esperamos que ese alumbramiento, el nacimiento de ese nuevo ser haya salido de buena manera. Algunos residentes del lugar se vieron sorprendidos por la presencia de los uniformados, sin embargo, estuvieron de acuerdo. En ese sentido sí, porque yo he visto casos de que por un simple celular lleguen y le peguen una puñal a una persona, una señora de edad, un niño. Eso me parece muy injusto por parte de algunos venezolanos, porque no son todos. Durante el operativo, las autoridades capturaron a un sujeto que meses antes había sido expulsado por cometer un delito en Colombia. Y mientras la policía caminaba por el sector, realizando requisas, varios uniformados capturaron a un expendedor de droga en la zona. Se ha encontrado en los entornos de estos sitios 500 gramos de marihuana aproximadamente. Hay una persona capturada por el tráfico de estupefacientes. Se han realizado cierres de estos establecimientos y se ha brindado toda la actividad humanitaria con estas personas. La policía manifestó que seguirán realizando los operativos y más, porque han encontrado a 11 niños en estado de abandono y a los cuales se les restituyeron todos sus derechos.